En el marco de un convenio interinstitucional firmado entre la Universidad del Magdalena y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se dio la apertura oficial a la infraestructura física del consultorio empresarial y contable de la Alma Mater. Esta sinergia y esta alianza con la DIAN, que además se sellan no con el espacio físico, sino también además con un convenio de cooperación busca precisamente que tengamos mejores profesionales, que fortalezcamos ambas instituciones, porque en últimas como instituciones públicas hay un principio constitucional de cooperar armónicamente para que los principales beneficiarios de esto sean los propios ciudadanos, que van a ser vitales para la famosa reactivación económica que es necesaria después del COVID y que antes del COVID era necesaria. Con el consultorio contable se busca desde el ámbito de la responsabilidad social que a través de llamadas telefónicas, consultas virtuales o citas presenciales con previa solicitud promover espacios permanentes y personalizados para las asesorías en temas contables y tributarios. Es un orgullo ser partícipe de la formación del estudiantado de cara a la comunidad para brindar un mejor servicio. Para la DIAN es un orgullo afianzar estos lazos entre instituciones públicas que nos dan como reflejo un buen camino en torno al servicio público. Sé que tenemos profesionales suficientemente capacitados y por eso estamos respaldando esta iniciativa y estamos promoviendo este lazo de hermandad diría yo o de interinstitucionalidad que queremos dar hacia la comunidad. Cabe mencionar que el consultorio empresarial y contable que fue inaugurado en la virtualidad desde el mes de mayo del año en curso, hasta el momento ha presentado cerca de 150 asesorías brindadas por los estudiantes, de las cuales el 90% fueron a personas naturales y el 10% a empresarios y establecimientos de comercio, lo que se convierte en un indicador que demuestra su importancia en el territorio.